Las razones por las que Natalia Améstica habría asesinado a Cancerbero, luego de conocer la verdad sobre la muerte de Cancerbero, tras casi nueve años, varios se han cuestionado las razones por las que su ex-manager lo habría asesinado. De acuerdo con el fiscal Tarek William, reveló que Cancerbero mantenía una actitud indiferente hacia ella, como el hecho de no querer responderle el saludo y no querer ser su amigo, situación que le habría cansado a Natalia hasta el punto de asesinarlo junto a Carlos Monne. Por ello, armó toda una escena para que se crea que Cancerbero era un asesino y suicida. Entre aquellos que la encubrieron, está su hermano Guillermo Améstica. ¿Tú qué opinas de todo esto?